Han tenido que pasar miles de años para que tú seas parte de la historia. ¿Lo tienes todo? Bueno, casi todo. Pero alégrate porque ahora ya tienes Free Day. Y es que nunca, en ningún tiempo, se habían reunido los mejores platillos y las más deliciosas bebidas en el ambiente que a ti te gusta. Este es tu momento. Vívelo en Free Day, donde tu historia no cambia, se hace más divertida.